La tierra, porque asuncia es la misma, no tiene chiquita, no, ¿qué pasa? Lo que pasa es que hace bien el estado, no deja de la tierra, es la cosa que viene acá. Es la cosa que viene acá, es la cosa que viene acá. Y eso es lo que tiene que ser con mi hacha.